En este orden de ideas yo les estaré hablando sobre los datos regionales, específicamente la Alcaldía de Rio Negro está estimando el aprovechamiento de residuos reciclados, orgánicos, biodegradables e industriales, con una intención como tal, la cual es la cultura y la separación de fuentes. Teniendo en cuenta lo anterior, hay diferentes acciones que están trabajando en PRODES, exactamente 12 programas que generan la cultura ciudadana. Por lo tanto, ahí ve un 22% de residuos reciclados y un 55% de residuos orgánicos aprovechados, resultados que no son aislados a los habitantes permanentes y temporales del municipio. Esto quiere decir que precisamente en la universidad y en el municipio nosotros podemos generar estas metas, teniendo en cuenta que acciones pequeñas van a hacer el cambio, tales como la separación de fuentes en los colores que nos proponen, generando así y dejando atrás excusas para aportar nuestro granito de arema.